Mi película más ambiciosa hasta el momento, la que más retos me ha presentado. Justamente todo este esfuerzo e inversión de tanta gente tiene que ver con combatir ese racismo, ese clasismo. Sé que también en redes sociales por ahí me decían, todas las películas de Michelle son de gente de clase alta o gente blanca, por ahí decían White Seeker, alguien que acusa de racismo y está creando esos términos, está siendo profundamente racista. Insisto, yo nunca voy a tener...